... ...acabé haciendo medicina de lo cual me alegré muchísimo... ...porque al final el trato con el paciente que era algo... ...que yo inicialmente no buscaba... ...ha sido quizás lo más gratificante de mi carrera. La tarea de un médico casi no se puede separar... ...de lo que es una tarea investigadora... ...porque día a día te surgen nuevos pacientes... ...con características que no están descritas en ningún sitio. Un investigador clínico nunca debe de dejar de ver pacientes... ...porque si no pierde la perspectiva totalmente. ...del Instituto de Salud Carlos III... ...hay una red nacional de alergia con financiación... ...que proviene del instituto... ...y nosotros somos el grupo que coordinamos esa red... ...coordinamos a 18 hospitales nacionales. ...complejo pero luego a la vez muy enriquecedor... ...porque te das cuenta de que todo lo que se escribe... ...a pesar de que Europa sea única es muy diferente... ...es muy diferente y todas las guías... ...todas las guías que se escriben para... ...diagnosticar a los pacientes no son... ...aplicables al 100% en todos los países. ...que fuesen tratamientos mucho más cortos... ...muchos más baratos... ...esos serían los dos grandes retos que tenemos... ...que son el diagnóstico simple... ...y el tratamiento eficaz... ...y lo más simple y barato posible.